Monse Alcoberro, bienvenida a Conversaciones Acaloradas. Es un placer tenerte con nosotras. Querida Monse Raúl, no sabes cuánto honor estar aquí contigo con vosotras. ¿Tu menopausia fue tan mala como doña Úrsula? Yo la recuerdo sobre todo con mucha sorpresa. Ostras, ya está aquí, no me la acababa de esperar nunca, pero vamos a superar a doña Úrsula en Maldades es difícil. Cuando yo construía el personaje de doña Úrsula por su contexto social, en la época, estamos hablando de finales del 1800, principios del 1900, en la edad donde se ubicaba el personaje, yo lo trabajé, cuando yo empecé con mi menopausia, también lo incorporé al personaje de doña Úrsula. Y no eso justificaba lo mala, malísima que era para nada, pero ciertos ataques de ira, de esa manera irascible, de pasar de cero a cien en chis, que yo también he vivido, recoloqué también, digo mira, voy a aprovechar esta vivencia personal para descargarla también sobre el personaje, pero no, la mala, malísima era Úrsula.